A ver pues complacemos, se llama El Águila Blanca, dice Policiales a la vista, saben todo y relajados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si hay algo no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el reten, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios, tienen pinta de mañoso ¿A quién sepa revisarlo? Les sellaron un papel, y una bolsita manchada Les preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volada Ya con eso descubrieron, que la troca iba cargada Al quererlos es gozar, dijo el que iba manejando Miren señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Miren señor empresario, me les acabo el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido Si señor con mucho gusto, me llaman viajes carrillo Para que tanto relajo, porque no habían avisado Déjeme la contraseña, y váyase con cuidado Dígale a la águila blanca, que ojalá viva cien años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!